Cambiando de tema, hoy se lanzó una campaña de medios para la prevención de maltrato infantil. La misma se titula Habla por Ellos y es un esfuerzo de múltiples agencias y entidades que se han unido al Pacto Social por la Niñez que ha gestado la Cámara de Representantes. Mayra Acevedo tiene los detalles. Tenemos que levantar nuestra voz para defenderlos. Cientos de niños son víctimas de maltrato y abuso sexual. Los anuncios nos recuerdan que a los niños hay que protegerlos aun cuando no sean los nuestros. Los casos de maltrato a menores en la isla han alcanzado un nivel alarmante y ha provocado que la Cámara de Representantes declare un estado de emergencia. Los anuncios son parte del esfuerzo por prevenir ese maltrato infantil ya que hay más de 100.000 casos ante el Departamento de la Familia. Unas son las 42.000 querellas. De esas 42.000 querellas lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Ya la primera fase que era la fase de los niños más pequeños, los más vulnerables de 0 a 5 años de maltrato físico y abuso sexual. Esa primera fase la completamos, eran cerca de 5.200 querellas. En este momento nos encontramos en la segunda fase y del total de las 42.000 querellas ya casi hemos investigado el 60% de estas querellas. Por otro lado nosotros tenemos las que van entrando en el año, en el año hasta esta fecha habían entrado 31.000 querellas y de esas hemos investigado cerca del 50%. Para investigar y proteger a los menores se tendrá que asignar mayores recursos al Departamento de la Familia, un compromiso que la Cámara asume. Para mí, como presidente de la Cámara, no hay ninguna otra prioridad mayor que el Departamento de la Familia tenga los recursos para atender esta crisis social que vive el país. Incluso se habló con el director de OGP y logramos un acuerdo que lo que son los nombramientos para las trabajas sociales y equipos técnicos que necesita la secretaria se puedan dar sin el asunto del 50% que siempre se utiliza cuando hay nuevo presupuesto. Como medida para acelerar el trámite de las denuncias se están cambiando los protocolos, coordinando con agencias como la Policía, Justicia y las escuelas públicas donde se está readiestrando a los trabajadores sociales. Lo próximo es capacitar a los padres. Los padres del país, que es una iniciativa que va a comenzar en noviembre, que lo es lo que se va a llamar, lo que se llama, ¿verdad? No, no ha empezado, pero se va. La Academia de Padres, que va a ser en las escuelas, en horarios flexibles, para que nuestros padres participen. Y literalmente la Academia de Padres es una Academia de Padres. Hay que enseñar a nuestros padres a ser padres, a darles las herramientas, a crear a sus hijos. Eso es un rol que por muchos años la familia ha estado prácticamente solo haciéndolo y nosotros como educación vamos a contribuir en ese esfuerzo. Porque si no educamos a nuestros padres, pasan estas cosas lamentables que hoy tenemos que estar en esta campaña iniciada por el Presidente de la Cámara. Las regiones con mayor número de maltrato infantil reportados son Bayamón, San Juan, Carolina y Ponce. Desde el Centro de Convenciones, Mayra Acevedo, Noticias 24.7.